democrática y apegada a la ley. Un punto de información apoyando plenamente lo propuesto por el asambleísta Marcelo Simbaña. Hace más o menos cuatro meses aquí en este pleno yo solicité la comparecencia del Frente Económico porque ya conocíamos la gravedad del tema de la deuda pública. Se despilfarraron los recursos que ingresaron por miles de millones al erario nacional, no fue suficiente 300 mil millones de dólares y nos han endeudado en cifras que algunos dicen llegará cuando se conozca la verdad a 90 mil millones de dólares. En todo caso yo apoyo, reitero lo propuesto por el asambleísta Simbaña pero la comparecencia tiene que ser de todos aquellos que estuvieron en el comité de deuda y nos estamos olvidando de un distinguido asambleísta que fue quien, quien fue parte de ese comité de deuda. Me refiero al señor asambleísta Pavel Muñoz. Así que usted, si usted me permite por favor que se incluya ese nombre en esa solicitud por usted presentada. Le agradezco señoras presidentes.